Pero miren esta parte del video, Sandra, que me llama la atención y me hace pensar que tal vez son delincuentes. La primera camioneta se va y miren la que entra por acá, por la derecha, que también parece... esta o este auto, parece ir a ser que no le importa nada, porque ahí ya lo ve. Porque vienen como escapando los dos autos con la misma maniobra. Claramente están subiendo a la autopista. Estos dos autos tienen como la actitud de haber ingresado a la autopista. Y todo indica, como dice el pollo, o por lo menos es nuestra presunción, que estaban escapando, que estaban... No, una picada. Haciendo picada. Es raíz o picada, pero picada... Picada ahí no, picada es recta. Primero, no es recta y segundo, no se los permite el tránsito en esa instancia. Pero sí que estaban escapando de algo, porque el movimiento que hicieron es... Yo veo muchas veces en la Panamericana que se vienen haciendo los loquitos dos, como que salen y vienen jugando entre ellos, haciendo zigzag, a ver quién llega más rápido, quién va más rápido. A ver, afortunadamente, no estamos hablando de víctimas fatales. Pero las personas involucradas piden justicia y también piden testigos para que esto no quede en la nada, para encontrar esa camioneta. Por eso estamos en el móvil con María de Luján, que es una de las víctimas y está con Santi Aguizanti. Buen día. Buen día, apoyo, Sandra. Chicos, ¿cómo andan? Así es, estamos con María de Luján, que gracias a Dios puede contar esta historia, pero lo que vivió con su marido es tremendo. Ellos vinían ahí por la Perito Moreno. Y María de Luján me contaba recién que ella vio venir a este auto y se preparó para el impacto, aunque fueron unas milésimas de segundo. Y por suerte tuvo un ángel de la guarda, ahora nos va a contar, pero que es la chica que manejaba la moto, que frena, y empieza a hacer disminuir al tránsito y alejar al tránsito para que no la pisen, porque ella estaba tirada. Y en un momento vio, viste, venía el camión, ¿no, María de Luján? Sí, sí, sí. Buen día, ¿qué tal? Sí, nosotros veníamos por autopista Perito Moreno y en la subida Ángel Gallardo nos enviste una camioneta. Bueno, la que nos fue salvando es ese ángel, que no sé cómo se llama, sé que es una chica, venía en moto y ella vino frenando el tráfico y cruzándose en diagonal para salvarnos, ¿no? Porque nos pisaban. María de Luján, bueno, primero te agradecemos la nota y obviamente estamos acá también para hacer visible esto y pedir justicia. Desde aquel día hasta hoy, ¿qué es lo que saben ustedes de esta persona, de este auto que huyó? Mirá, lo único que sabemos es que es un asandero gris y nada más, porque la fiscalía no revisó las cámaras, solamente la que se ve en el video. Y hay varias cámaras más que eso lo hice yo el fin de semana pasado cuando me enteré que cerraban la causa. ¿Cómo lo hiciste vos? Perdón. ¿Tuviste que hacerlo vos? Sí, lo hice yo porque el miércoles me llegó un mail que tenía tres días hábiles para ir y reclamar que no cerraran la causa. Entonces cuando fui el viernes y me dijeron que no podían haber visto, no veían la patente en la filmación, yo les dije que tenía una sola cámara. Así que bueno, me entregaron todo, me dieron las cámaras ellos, que son dos videos iguales. En uno está el accidente, el otro el recorrido de los autos durante determinadas horas. Y el sábado a la mañana salí yo a recorrer toda la subida que vendría a ser donde nos agarró a nosotros el auto, hasta Autopista del Oeste, contando una por una las cámaras y los fotomultas. Encontraste varias cámaras, pero ¿qué te dijeron? Bueno, el lunes me presenté de vuelta en fiscalía con las fotos de cada una de las cámaras y de la fotomulta y ubicación. Y bueno, se supone que tienen que reabrir la causa. Ahora la pregunta que me hago es para qué está el anillo y para qué están los lectores de patentes, ¿no? Porque se supone que la identificación en el recorrido está justamente preparada para este tipo de cuestiones cuando una persona se fuga, María Luján. Este trabajo que vos hiciste de fiscalizar, de investigar, es el trabajo que tiene que hacer la justicia, ¿no vos? Sí, sí, exactamente, es cierto. Sí, eso mismo también me lo dijeron en la fiscalía cuando presenté los papeles. Y pero, yo me quiero ubicar, ¿cuándo fue esto y cuánto tiempo pasó desde que te dieron esa respuesta? Fue el 2 de agosto a las 3 de la tarde. Y el miércoles me dieron la respuesta del cierre de la causa por no tener patentes. ¿Dos meses? Tres meses. Tres meses. Igualmente, perdónenme la pregunta, María Luján, ¿en cuánto participó la concesionaria de la autopista? Porque ellos claramente, cuando vos pagás el peaje, la contraprestación, o sea, lo que ellos te tienen que ofrecer es un deber de seguridad, que claramente no estaba acá porque no había un control sobre esos autos que estaban negligentemente conduciéndose. Entonces, ellos también tienen que responder. ¿Ellos no te facilitaron información? La realidad es que eso lo tendría que haber pedido la fiscalía y no lo pidió. Claro. Solamente pidió la cámara que nos toca a nosotros en el accidente. El resto no se movió para pedir nada. O sea, hay varias cámaras, varios concesionarios, porque está autopista, General Paz, hay varios, y bueno, no pidieron nada. Pero, perdón, que me metas, chicos... ¿Un peaje también no hay cerca? Porque ahí también queda todo registrado. Hay un peaje, pero más adelante. Perdón que me metas, pero esto hablamos siempre con lo mismo y ahora seguimos con la pregunta. Sí, cada individuo que maneja, en moto o en auto, paga el peaje porque lo tiene que pagar. Y si nosotros pagamos nuestra protección y pagamos nuestros impuestos, ¿cómo puede ser que una persona, en este caso María Luján, tenga que estar investigando cuando podría haber fallecido tranquilamente en ese accidente? Y además, sabiendo, chicos, que cada vez que a cualquiera de las personas le hacen una multa, que está perfecto porque exceden los límites de velocidad, si no la pagás, te cobran el 30%, el 60%. Ahora digo, para ubicarte, para cobrarte las multas, estamos todos. Ahora, para ubicarte por un accidente... No, no, chicos, esto no es recaudación para nosotros. Te lo puedo responder, pues yo. Te lo puedo responder, primero. Sandra, lo que decía el anillo digital es perfecto, lo que decía Andrea es perfecto, pero cuando esta causa se judicializa, la persona que tiene que encabezar la investigación es el fiscal, la fiscal. Tiene que convocar a la policía de la ciudad, tiene que pedir las cámaras a la policía de la ciudad, tiene que pedir el anillo a la policía de la ciudad, tiene que pedir el lector de patente a la policía de la ciudad, y la fiscalía no hizo nada en dos meses. Solamente se limitó a decirle, tenemos una cámara y va a cerrar la causa. María Luján, ¿me podés decir quién es el fiscal, por favor? Exacto. La verdad no me acuerdo, porque pasaron por dos fiscalías, primero la 29, y desde la 29 nos mandaron a otra fiscalía en la calle Mitre al 1735, cuando vieron que las lesiones eran graves, porque el peritaje también no fue gran cosa, nos volvieron a derivar a la fiscalía 29, pero no recuerdo quién es el fiscal. Pollo, Sandra, yo quiero hacer hincapié en este tema, porque María Luján, junto a una vecina que le dio una mano, salió a ver todas las cámaras que hay en ese recorrido, en la zona donde fue el accidente. ¿Se encontró con 15 cámaras aproximadamente? Cuatro cámaras y una foto multa. Bueno, cinco cámaras, que no fueron, que obviamente la fiscalía nunca salió a relevar. Lo cierto es que ahora encima esas cámaras, como pasaron ya más de casi tres meses, están pisadas, digo, ¿no hay archivo de esas cámaras? Se supone que no, cada 30 o 60 días las pisamos. Sí. No, la verdad es que funciona mal. Sí, funciona, porque muchas veces no funciona. Apuesto a la foto multa. No, no, igual, lamentablemente quiero decir, y María y ya, vamos con vos, la foto multa, dudo que pueda arrojar algo por una cuestión de que es un sensor que marca cuando excede ese límite de velocidad, no es que está grabando todo el tiempo. Pero sí, el anillo. No, no, pero la patente te la enfoca, porque si no vos después podés desconocerlo. La patente de tu auto queda fotografiada, la foto multa, con lo cual está bueno que ella apueste a eso. A ver, a ver, Mariel. No, me da la sensación que como no murió nadie, la justicia se relajó, cosa que es un horror, porque este tipo es un peligro. la verdad yo vine enterándome de varias cosas. O sea, aunque se muera alguien, la justicia tampoco se muere. Bueno, yo pensaba en lo siguiente. A ver, a ver, esa es la realidad. Yo con esto me empapé mucho y hay mucha gente que se murió y no tiene justicia, pero muchísima. Vamos a corrernos de vos, Mariela Luján. Suponete que le pasaba algo a tu pareja, a tu marido. Es la persona que iba con vos, es tu marido, ¿no es cierto? Sí. Bueno, suponete que le pasaba a él. Vos, sobre el dolor de tener que despedir a un familiar, te tenés que estar ocupando esto. Total. Porque en realidad, la misma respuesta hubiera sido, no podemos ver la patente porque no la vemos con claridad en la imagen. Con lo cual, el reclamo famoso de Matías Baniato, y le enseñalo a Andrea porque está muy cerca de él, es ese, es asistir a las víctimas para que las víctimas, además de atravesar el dolor, no tengan que hacer este laburo que estás haciendo vos, María Luján. Porque vos tenés que estar ocupada de tu salud. Lesiones graves. Contanos qué te pasó a vos y qué le pasó a él, porque a todo esto no hablamos de tu salud. Bueno, mi marido, él cayó, se fisuró dos costillas, tuvo laceraciones importantes en la rodilla y en el codo y bueno, yo lo más importante es el hombro. Yo tuve fisura de tibia y de cadera, pero el hombro, bueno, es lo que ahora estoy en recuperación, ¿no? Tengo tres arpones de titanio que sujetan, porque el hombro se me desarmó completo en la caída, no solamente se dislocó, sino se desgarró. Es que de hecho, por lo que vemos, están vivos de milagro, ¿no? ¿Ustedes lo sienten así, Luján? Porque realmente se ve como un milagro que estén vivos. María. Sí, nos salvó la ropa también. Veníamos con la ropa, la gente que se solidarizó, porque realmente era... María, ¿vos te acordás en el momento, si los vieron venir, no sé, a qué velocidad van ustedes, ¿cómo fue ese momento? ¿Vos te lo acordás? Sí, sí, porque yo venía atrás y lo vi venir, vi venir la camioneta. Yo venía atrás, veníamos todos tranquilos, la autopista venía tranquila, que eso también, pues, no venía a nadie a velocidad, ni siquiera nosotros, si veníamos a 70, era mucho, porque yo tengo una moto que es pesada, no es una moto, no es una ropa, o sea, no sé si decir marcas, pero bueno. No es para correr. No son las que usan los chicos ahora, claro, no son para correr. La mía es una chopera, pesa 150 kilos, no tiene reacción, o sea, es de paseo. Claro. ¿Manejaba a tu marido? Manejaba a mi marido, veníamos tranquilos, veníamos del centro, porque mi marido y mi hijo son bomberos voluntarios, y veníamos de comprarle un buzo, mi hijo mayor ya es mayor, pero sigue siendo un niño para mí, tiene 22 años, y le comprábamos el buzo que dice rescate incendio, porque él es bombero voluntario para el día del niño. Veníamos tranquilos, yo venía mirando, como hace cualquiera que viene como copiloto, y miro para la derecha, veo venir atrás nuestro, bastante atrás, un autito blanco, y cuando levanto la vista veo que sale una trompa gris, al salir la trompa gris miro donde estábamos nosotros, y cuando veo que se nos viene encima, cierro los ojos, me agarro y bueno. ¿Le llegaste a decir a él cuidado? No, no, fueron milésimas de... No, no, no. Fueron dos segundos. Fijate, mira el plano, el plano. No sé cuántas veces viste el video y no sé si te hace bien verlo, por lo tanto te pido que sí, si te hace mal que no lo mires. No lo mires, lo que queremos relatar es, viene de una curva, está subiendo, está ingresando a la autopista. Viene subiendo y sube muy en diagonal. No, y aparte sube rápido, cosa que no se hace, porque se le pasó, y además quiere pasar un auto y ahí no los ve y directamente los enviste. ¿Sabes qué? O tenés que ser una mala persona o tenés que ser un delincuente. Yo me inclino por la segunda porque ni siquiera me da para pensar un tipo tan desalmado, una persona tan desalmada. Cuando vas en la ruta y una paloma, un bicho, cualquier cosa que se te cruza en el camino hace que frenes la marcha por el impacto, por el miedo, por la impresión. Entonces no me entra en la cabeza que un ser humano lógico haya abandonado a dos personas como si fuesen dos bichos que se le cruzaron en el camino. Entonces realmente no lo puedo creer. Por lo tanto, me inclino por la teoría de mi compañero que sugirió en un momento estos evidentemente... Sí, porque atrás viene otro auto a la misma velocidad. Y él observó eso. Chicos, me quedé pensando en dos cosas que por supuesto no es ella, no es María Luján la que tiene que llevar adelante la investigación, pero a mí me pasa, por ejemplo, cuando vas manejando que si ves una situación así y llegás a ver, aunque sea el modelo del auto, llamás al 911 o a la autopista. Vos no sabés, digamos, nadie te dijo si hubo algún llamado reportando que este pibe iba a toda velocidad. Y lo segundo, ¿cuándo llegó la asistencia médica para saber si en el próximo peaje no lo podían detener? Mira, no, yo lo viralicé el mismo viernes a varios grupos, tiene más de 1200 repeticiones, pero no recibí ningún llamado, nada. Yo, la verdad, ojalá alguien lo haya visto. Claro. Es más, hay dos cosas que son las que más me interesan, es si algún chapista arregló alguna Sandero Gris del lado izquierdo porque le tuvimos que haber hecho algún gol, seguro. La moto es todo chapa y nosotros somos dos personas pesaditas. No, no, y además... Se no pueden decir de que, me entendés, no nada. Yo creo... Y la segunda es a la chica que nos salvó. Que no la volviste a ver. Me encantaría poder conocer. No, no, es más, no le pregunté el nombre porque no... En ese momento, la verdad, que tenía tanto dolor que no pude. Tenías dolor pero estabas consciente. A mí me gustaría pollo Sandra que María Luján nos cuente dentro de tus posibilidades y que no te haga mal hacerlo, pero cómo fueron esos instantes posteriores, porque vos nunca perdiste el conocimiento, vos te diste cuenta de esta chica Ángel de la Guarda que también manejaba una moto y que frenó el tránsito. ¿Nos podés contar eso y lo que se ve en el video, el que se levanta es tu marido, vos que has detendido? Sí, nosotros, bueno, cuando recibimos el golpe caemos súper desparramados. Yo no llego a ver dónde está él, pero bueno, en el momento en el que caigo, caigo y quedo mirando para dónde venían los autos. Cuando veo venir, lo que veo venir es el camión y bueno, pensé que me aplastaba la cabeza. Entonces, me giré y me quedé en un costado y dije, bueno, si me aplasta no lo quiero ver y me quedé quieta y escuché a mi marido que no podía respirar y que se arrastraba y que me llamaba. Entonces, ahí abrí los ojos y bueno, lo vi venir a él que, bueno, como tenía las costillas fisuradas, no podía respirar y bueno, nos quedamos ahí. En el momento la veo venir a esta chica que fue parando todo, puso la moto, nos calmó a los dos, nos pidió que nos quedáramos quietos porque los dos nos movíamos. Yo me saqué el casco, él también, porque nos queríamos ver, queríamos ver que estuviéramos bien. Yo no sabía si él estaba sangrando o no, porque como no podía respirar, no sabía qué es lo que estaba pasando. María Luján, te agradecemos mucho tu tiempo, ojalá, ojalá aparezca alguien que pueda brindar algún dato y también esta chica que las ayudó y que vos estás tan agradecida, seguro que va a suceder. Y ahora que le dimos difusión en un medio masivo, es muy probable que... Por supuesto que sí y obviamente, esto lo decimos siempre y no quiero dejar de decirlo, tenés las puertas de este programa abiertas para lo que necesites. Gracias.